Vamos a ver si me quedo por acá. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Sí, licenciada. Muy bien. Así es. Sí, licenciada. Hablamos de la ciencia, dijimos también, aguacamos todo esto y dijimos que es un concepto integral porque implica cuatro acciones, que es la existencia de un sujeto y un objeto, que es la investigación, el proceso de conocer o el proceso de investigar un asunto o un fenómeno social, ¿verdad? En otras palabras, el método y sus técnicas. Vamos a hablar aquí, como aquí vimos, una pequeña definición de ciencia. Les tengo otra definición acá, que la ciencia es un proceso de indagación sobre un sistema de objetos de algún dominio dado de la realidad. Como nosotros ya sabemos qué es la realidad, ahora ya entendemos a qué me estoy refiriendo. Con el objeto o el objetivo de responder a interrogantes, resolver problemas, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando ya hacemos ciencia, ya somos capaces de hacer una interrogación, de preguntar por qué sucede el fenómeno y de la misma manera resolver el problema, plantear un problema y resolver el mismo. Los elementos básicos de la ciencia, los elementos básicos de la ciencia o que caracterizan a la ciencia están los métodos, las técnicas, los instrumentos y las teorías debidamente interrelacionadas. Nos quedamos por esto, en donde les decía que método, el método es el objetivo para alcanzar un fin, el procedimiento para alcanzar un objetivo, pero les dije que con la ciencia es igual al conocimiento científico. El conocimiento científico se adquiere a través de la investigación y la investigación se adquiere a través de un método. Método es lo mismo que viene de dos figuras griegas, que quiere decir método y odos. Método es igual a meta o fin y odos es igual al camino. Por lo tanto, el método es el procedimiento para alcanzar un objetivo. Vamos a ver acá definición del método y del método científico. Bueno, como nosotros ya sabemos la realidad, queremos investigar, ya pasaron el proceso de investigación ustedes, ya llevaron a cabo un tema de investigación en donde plantearon el problema, resolvieron, formularon las hipótesis y le dieron solución a ese problema planteado. Bueno, entonces, para el investigador, para llevar a cabo la investigación del tema objeto, de su conocimiento a que quiere averiguar por qué surge el problema, para darle una solución, tiene que utilizar métodos. Y ya dijimos que un método es el procedimiento para alcanzar un objetivo. Entonces, es también la forma de hacer, responde al cómo, orientan al investigador en el desarrollo de capacidades para desarrollar habilidades. En nuestra vida diaria, compañeros, todos utilizamos métodos. Tenemos el método, bueno, como son habilidades, ¿verdad? En esta definición se contradice un poco con lo que son las técnicas. Ya vamos a ver por qué. Porque dice que desarrolla capacidades para desarrollar habilidades. El método desarrolla capacidades para desarrollar habilidades. No es lo mismo que yo diga voy a implementar un método para lograr conocer la verdad, que decir yo voy a utilizar una técnica. ¿Por qué? Porque el método es un procedimiento que se sigue en la investigación o en las ciencias para alcanzar un objetivo. Entonces, el procedimiento que se sigue en la ciencia para la búsqueda de la verdad es a lo que nosotros le llamamos método. Método y posteriormente viene lo que es el método científico, porque el método en sí es un procedimiento. Ya el método científico ya vamos a ver a qué se refiere. Pero cuando nosotros en la vida social, ustedes, los abogados, todos los profesionales, siempre para lograr nuestros objetivos, para lograr resolver la verdad, para lograr que nuestro, en el caso de ustedes que van a ser abogados, magistrados, jueces, etcétera, ustedes van a tener que utilizar diferentes clases de métodos para que puedan descubrir la verdad, averiguar la verdad, saber la verdad, sacar información sobre el objeto desconocido. ¿Me escuchan, jóvenes? Que se me apagó esta cosa. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Voy a quitarme los audífonos, porque igual yo tengo buena voz para que ustedes me escuchen. Permítanme, jóvenes. No necesito audífonos. Bueno, el método es el camino hacia algo. Es alcanzar un fin siguiendo ciertas pautas. ¿Cuáles pautas? Bueno, hola, nena. ¿Cuáles pautas? Bueno, algún procedimiento que nosotros necesitemos averiguar. Por ejemplo, ustedes quieren averiguar si un su cliente los contrata porque los están acusando de robo, por ejemplo, robo agravado, o ustedes son abogados contrarios que quieren saber si realmente el sujeto es acusado de robo agravado. Para que ustedes logren esa verdad, ustedes tienen que utilizar ciertos métodos. ¿Método de qué? Bien, métodos de persuasión, métodos de preguntas, tienen que utilizar la forma como ustedes van a utilizar una pregunta a modo de obtener una verdad. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la problemática social que está viviendo Guatemala en este momento, jóvenes? ¿Saben cuál es? La corrupción. ¿La corrupción? ¿La corrupción? ¿La corrupción? ¿La corrupción? El tema toral de estos días, que de hecho mañana va a haber una manifestación masiva, ¿saben cuál es? ¿El paro nacional? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es por la destitución del fiscal de la FECI, ¿verdad? Sí. Es la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro. Un eminente abogado íntegro, ¿verdad? De hecho, compañero de aquella época de los salones, juntamente conmigo, muy, muy buen estudiante, muy buen profesional, pero nosotros como abogados podemos venir y persuadir. Miren, pues, ¿cómo está él persuadiendo a la población en general para que mañana a primeras horas se presenten a ciertos lugares a tomar las carreteras y al paro nacional? ¿Por qué razón? Bueno, porque él ha utilizado el método de convencimiento a la población. ¿Y de qué manera? Pues, él ha dicho que él tiene persecución política en virtud que ha venido a hablar la verdad en contra de los funcionarios del Estado, del gobierno, que tienen ahorita problemas de corrupción. Se han venido y se han investigado que existe corrupción dentro de la esfera del Estado. Entonces, ¿cómo lo ha hecho él? Pues, él ha utilizado los métodos, métodos para averiguar la verdad. Entonces, como él utilizó los métodos ideales para lograr la verdad, es que llegó hasta el meollo del asunto. Pues, él dijo, bueno, aquí hay corrupción. ¿Qué pasa ahora? Pongo a la otra parte. Él utilizó un método para averiguar la verdad. Y la verdad, ahí está. De tal hecho que tenemos funcionarios públicos que están guardando prisión. Pero, ¿qué pasa ahora? Como él llegó a la verdad, pues, ahora existe la otra parte. ¿Qué dice la otra parte? ¿Qué dice la contraparte de este problema? ¿Han escuchado ustedes las noticias jóvenes? Profesionales del derecho, futuros abogados, futuras abogadas y futuros abogados. Tenemos que estar al día con las informaciones sociales. Tenemos que estar al día. ¿Qué dice la otra, la contraparte del funcionario del exfiscal de la FESI? ¿Qué dice? ¿Escucharon ustedes? Yo creo que tenía casos selectivos. Tenía casos selectivos, sí. ¿Quién es la contraparte, compañero Luis? Consuelo Porras, creo que es. Consuelo Porras, creo que es, sí. Dígame, niña Galvez. La presidenta. Las grandes élites de gobierno, ¿verdad? Exactamente. La señora, la señora jefa del Ministerio Público, dice que ella es víctima de atropello como mujer, como profesional y como funcionaria del MP. Entonces, esas son formas de defenderse. Pero, ¿qué pasó? Aquel llegó a la verdad. Buscó la verdad y la encontró. Definitivamente la encontró. Pero lo hizo en una forma minuciosa, cautelosa, pero fue real, al final fue real. Entonces, ¿cómo es posible que era la única alternativa, la única salvación que tenía el pueblo de Guatemala para llevar a cabo las investigaciones? ¿Se recuerdan que años atrás existía la SISI? Se me fue sacada. Se quedó la única esperanza de Guatemala, que era el licenciado Juanito, pariosamente le decíamos nosotros Juanito. Él era nuestra única esperanza y resulta que ahora, pues, él hizo uso de sus métodos, sus técnicas, de su, de la actividad de conocer como es el investigador de los problemas sociales y llegó a la verdad. Entonces, eso es lo que nosotros, ustedes como abogados, como abogadas, van a tener que hacer en los casos en concreto. Cuando su bufete jurídico llegue a presentarle, a plantearle un problema. ¿Se recuerda del planteamiento de problema en aquella fase de la investigación que llevaron a cabo el semestre pasado? Había una fase de proceso de la investigación, del plan de investigación que se llama planteamiento de problema. Las personas van a llegar a ustedes a contarles, a plantearles la situación problemática. Entonces, vienen ellos y resulta que, que, eh, ustedes, los abogados, ustedes, a la gente le van a contar a ustedes la situación problemática y ustedes o nosotros como abogados tenemos que escucharlos y tenemos que darles una solución. En un ratito, madre, gracias. Oh, sí, ahí me hago yo algo, no tenga pena. Gracias, madrecita. Compañeros, algunos quieren ingresar, pero no puedo yo hacer mayor cosa, ¿verdad? Porque no me deja la plataforma, no están llamándome tampoco, entonces, por favor, si alguien les puede ayudar, les agradezco. Bueno, entonces, para continuar con esto, vamos a decir que el método es el camino hacia algo, es alcanzar un fin siguiendo ciertas pautas. Entonces, ustedes, ustedes, para darle atención a un subcliente, para resolverle un problema a un subcliente, tienen que seguir ciertas pautas, ciertos lineamientos, ciertos requisitos. Imagínense, ¿qué sucede? Si a su bufete profesional llega una persona y le dicen, fíjense, fíjense, licenciada, que mi padre murió de COVID y no le dio tiempo de hacer testamento. Y tiene cinco casas y somos diez hijos. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que, como abogados, tienen que darle solución. La primera pauta que tienen que seguir ustedes es que todos los hijos tienen que ser, ¿qué? Reconocidos. Reconocidos legalmente. ¿De dentro o fuera del matrimonio? Porque la ley dice que todos los hijos son iguales, fuera o dentro del matrimonio. Entonces, hay que seguir ciertas pautas para llegar al conocimiento de la verdad. Un camino a seguir implica más bien la orientación lógica en el modo de pensar y hacer. En ese sentido, el método es el conjunto de procedimientos lógicos sistemáticos que nos orientan adecuadamente a la solución de un problema con orden. El método no sustituye el talento, fíjense, pues. El método no sustituye el talento, pero sí representa un apoyo eficaz de este. Por ejemplo, ustedes dicen, yo quiero comprar una casa. Yo tengo ciertas, ciertos ideales, tengo ciertos objetivos por lograr. Yo quiero este año comprar una casa o yo quiero comprar un vehículo último modelo. ¿Qué pasa? En su intelecto ustedes tienen la idea de superación, de emprendimiento. Son inteligentes, quieren emprender, tienen lugar al objetivo, pero ¿qué pasa? Tienen que seguir ciertas pautas para lograr eso. Entonces, una cosa es que ustedes tengan la inteligencia porque dice el método no sustituye el talento, pero sí representa un apoyo eficaz para este. Una cosa es que ustedes tengan la idea, el entusiasmo, ser emprendedores para lograr cierta cosa. Y otra cosa es que utilicen el método. O sea, viene en relación, no sustituye al intelecto, pero sí es un apoyo eficaz para esto. Bueno, el método científico. La ciencia en un proceso, en todo proceso, busca encontrar la explicación a ciertos fenómenos, utilizando para ellos experimentos cuyo objetivo es contestar preguntas. A este proceso se le denomina método científico y comprende tres etapas que ustedes ya las vieron en el semestre pasado. ¿Qué es la observación? La hipótesis y la experimentación. ¿Por qué la observación? Porque toda idea de investigar, todo proceso, fenómeno social que ustedes van a investigar, que ustedes van a conocer, viene de la observación, de observar el objeto, de observar la problemática social. Yo observo en este momento que nuestro problema socialmente es la corrupción. Es observable, se puede ver, se puede sentir en el ambiente. Entonces nosotros observamos que estamos en un nivel de corrupción. Luego nos planteamos la hipótesis. La corrupción existe porque el sistema de gobierno, o sea, la corrupción existe porque el sistema de gobierno está, ¿qué? Podrido. ¿Y eso se evitaría? Sí, solo sí. ¿Qué? El Estado de Guatemala formula leyes que castiguen a los corruptos, pero que los castiguen en una forma severa. Entonces, ahí estamos nosotros formulando una hipótesis, porque la hipótesis, recuérdense que es una posible solución teórica a un problema planteado. Entonces, nosotros ya observamos el proceso, ya nos planteamos el problema, ya le dimos una solución, crear nuevas normas que castiguen a los corruptos, y vamos a ponerlo en práctica, lo vamos a someter a una experimentación. Vamos a ver si creando una norma que realmente castigue duramente a los corruptos, se termina eso. Y resulta que sí, lo comprobamos, lo experimentamos, porque vamos a mandar a todos, a todos a la cárcel. Los vamos experimentando, los vamos comprobando. A eso se refiere el método científico. Vamos a ver otra definición. Bueno, el método científico es el camino a seguir en forma organizada. El método sí es el procedimiento para el objetivo, el camino a seguir, punto. Pero aquí el científico es en forma organizada y sistemática para lograr un fin o una meta determinada. Es la utilización combinada y sistemática de las diferentes estrategias de investigación dirigidas a la comprobación empírica del planteamiento del problema. El método científico es la forma de abordar la realidad. ¿Cómo vamos nosotros a abordar la realidad? La vamos a abordar de acuerdo a lo que nosotros percibimos, ¿verdad? Es el procedimiento general de la ciencia por el cual se llega al descubrimiento de las leyes que rigen en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El método científico ya es aquel método que se utiliza en forma sistemática, en donde ya el científico, sea los investigadores o sea ya los que están estudiando Derecho o los abogados en sí, se utilizan, se hacen uso para adquirir el conocimiento a través de las leyes, a través de las teorías, a través de los libros, a través de los procedimientos que existen a nivel de la sociedad. Entonces, eso es lo que se llama el método científico. Ya cuando ustedes hacen, ya utilizan el método científico, ya descubren la verdad en una forma sistematizada, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el método científico. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda, Juárez? No, licenciada. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en decirme, licenciada, y yo voy con gusto a darle la palabra. El método científico, como es la búsqueda de la verdad en forma sistematizada y organizada y lógica a través de procedimientos que utiliza el investigador para lograr comprobar el fenómeno social que le interesa, se hace auxiliar de algunas fases. Y dentro de estas fases tenemos la fase sensorial, la fase racional o lógica, y la fase de la confrontación con la realidad. La sensorial es el primer conocimiento obtenido de la realidad. Por ejemplo, un niñito, un niñito o un bebé, yo siempre pongo este ejemplo, le dice, las mamás se acostumbran a planchar y dejan la plancha así, a un lado. ¿Qué pasa con este bebé? Le dicen a los niños, no vayas a tocar la plancha, porque si tocas la plancha te vas a quemar. Jóvenes, de último les voy a hablar del libro hoy, por favor. Ahorita vamos a continuar con la clase. Bueno, no toques la plancha porque te vas a quemar. ¿Qué pasa con el niñito? ¿Qué creen ustedes? ¿Llega el niño y toca la plancha o no la toca? ¿Qué pasa con el niño y toca la plancha? Resulta que el niño viene y como quiere saber, conocer, si es cierto lo que mamá dice, ¿verdad? Viene y toca la plancha. ¿Y qué pasa? Al tocar la plancha el niño se quema. Ese conocimiento sensorial lo obliga, le enseña al niñito que la próxima vez que la mami deje la plancha caliente, ahí, ¿creen ustedes que el niño la va a volver a tocar? Ah, ¿creen ustedes eso? ¿Qué dicen? No, no, ya no lo va a hacer porque el niño aprendió, el niño aprendió. Entonces, él, la fase sensorial, el conocimiento sensorial o el método sensorial, la fase del método sensorial que se aplica es el conocimiento obtenido de la realidad, el conocimiento primario, lo que se percibe a primera vista del objeto. Eso es la fase sensorial. Siempre les pongo un ejemplo sobre lo que es la fase sensorial. Resulta que mi carro viene y yo voy en camino hoy por el periférico, llegando en la entrada de la universidad, el carro se me apaga. Le doy el starter y empieza a solo a zumbar y ya no me arranca. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tiene mi carro? Un conocimiento sensorial, primer, de la realidad. ¿Qué tiene mi carro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se le arruinó el molestarte? ¿Faltar de agua? Tal vez se quedó sin gasolina. ¿Se quedó sin gasolina? ¿Batería? ¿Prenden las luces? Si prende el tablero, no, posiblemente no la batería. Entonces, ya le está. ¿O calentó demasiado? No me calentó, solamente ahí se me apagó y cuando le quise dar, a encenderlo, ya no me encendió. Solina. Solina. La escondela. Ese es el aprendizaje, el método. Yo aplico método sensorial. Ay, mi carro se ya no apagó. Compañero, vengan. Háganme un favor. ¿Qué pasa? Empújenme. Y vienen los patocos, estudiantes, como son, y empiezan a empujarme. ¿Qué pasa? ¿Arranca o no arranca? ¿En qué momento arranca el carro? Siempre y cuando sea qué. Mecánico. Tiene que ser mecánico. Si es automático. No, no, estoy empujando. ¿Cómo saben eso? Yo utilizo mi método. Experiencia. No, venga, empújame. Yo utilizo los gobiernos sensoriales. En otras ocasiones, mecánico, vengan, empújame. Y vienen los patocos, me empujen, y mecánico, y ya estoy feliz para adentro. Ese es el método sensorial, el que se obtiene con la realidad. Es evidente, ¿verdad? Que cuando los carros se quedan ahí y empiezan a ayudarme, a veces va una mujer, un hombre, y la mujer se baja a empujar y el hombre se va manejando. Esa es la fase sensorial. Real con el conocimiento sensorial y que sea conocimiento de la realidad. Eso es real. Bueno, la otra fase racional va así. El método, el conocimiento pequeñito, y luego va más, y luego va más. Vamos a ver. La fase racional o lógica. ¿En qué consiste la fase racional o la fase lógica? A ver, compañeros, ¿qué me puede decir? ¿Qué me puede decir? El método científico sería el que se aplica ahí por medio del análisis, síntesis, deducción y la inducción. Entonces, tenemos que observar para poder luego desarmarlo, entenderlo y así llegar a una conclusión. O sea, es algo estudiado. Se requiere de conceptos. Posiblemente conceptos antes aprendidos, básicos o avanzados. Depende. La lógica me dice a mí que mi carro automático, por más que llame a toda la universidad a empujarlo, no me va a caminar. ¿Verdad? Eso me dice a mí la lógica. ¿Por qué? Porque ya está demostrado, ya está comprobado, que si el carro es automático, no me va a caminar. Aunque me llame a toda la universidad, a todos los del salón. ¿Saben qué van a hacer todos los del salón? Me van a cargar y entre todos, entre todos. Sí, lo van a aguantar y me lo van a llevar al S2 y me lo van a dejar ahí. Puede ser, ¿verdad? La lógica. Pero que vengan y me los empujen. No, porque por lógica, pues racionalmente eso no es posible. Eso no es posible. Posible va a ser si aplico un método más profundo para resolver ese problema. Por eso dice aquí, para profundizar en el conocimiento, se hace a través de los procesos lógicos. El análisis, la síntesis, la deducción y la inducción. ¿Cuáles son esos procesos lógicos de la fase racional? ¿Cuáles son? Son los juicios, los razonamientos o las diferencias. Es lógico, miren, pues es lógico que mi carro no me va a arrancar. Licenciada, aunque su carro es automático, pero es lógico que si no tiene gasolina, su carro no va a arrancar. Es lógico. ¿Por qué? Porque nosotros ya deducimos que un carro sin, concluimos también, ¿verdad? Que un carro sin gasolina no arranca. Aunque sea mecánico, automático, aunque sea híbrido, como sea, no va a arrancar. Imagínense ahora híbridos, ¿verdad? No necesitan de tanto combustible. Un Tesla. Lo va a arrancar. Entonces son juicios, razonamientos o inferencias. ¿Qué es un juicio? ¿Qué es un juicio? Emitimos juicio nosotros, cada uno de nosotros emitimos juicios. ¿Cómo emitimos un juicio? ¿Qué es un juicio? ¿Es cuando opinamos respecto a algo? ¿Cuando sacamos nuestra conclusión respecto a alguna situación? A mí la licenciada de Metruz me cae mal. Porque... Ese sería singular, ¿no? Se cree mucho, ¿verdad? Se cree mucho, quiere saber más que nosotros. Estamos emitiendo un juicio. Ese es un juicio. Es una forma de pensamiento en el cual se afirma o se niega algo de algo. Y se clasifican en universales, particulares y singulares. Entonces, es una forma de pensamiento. A mí me caen mal los hombres ustedes. Todos los hombres son infieles. Estoy emitiendo un juicio. Que afirma o niega algo de algo. Pero estoy emitiendo un juicio. Puede ser un juicio verdadero o puede ser un juicio falso. ¿Es cierto eso? Todos los hombres son infieles. No. Sí. Sí. Y mentiroso. ¿Es un juicio singular? Estoy emitiendo un juicio. Puede ser verdadero o puede ser. No. Todos los hombres son infieles. No. No es cierto. Hay hombres buenos, miren ustedes. Y ahorita que más que todo ya el machismo está, ya vamos a llegar a los paradigmas. El machismo se está... Se está... Ahí sí que desenterrando, ¿verdad? El machismo. O se está, ¿qué? Terminando. Yo escucho en todos los medios donde ando, que ahora los hombres dicen, aceptan. Dicen, yo tengo que hacer caso en mi casa. Le hago caso. En casa. Le hago caso a mi mujer, a mi esposa. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es señal de que ya se está... El machismo se está combatiendo. Entonces, por eso les digo, no todos los hombres son infieles. Es un sufrasenamiento. Es una forma de pensamiento en donde se niega o se afirma algo de algo. Puede ser. ¿Cuándo es universal? Cuando los sujetos, todos los sujetos se relacionan entre sí. Ejemplo. La ley es para todos los habitantes de Guatemala. Universales. Es cuando todos los sujetos se relacionan entre sí. Todos los hombres de la República de Guatemala son machistas. Estoy refiriendo, ¿a qué? A la generalidad. Todos los hombres de la República de Guatemala son, ¿qué? Fieres. Estoy generalizando. Estoy en una forma universal. Todas las leyes son para todos. Todas las leyes se aplican para todos. Particular. Es decir, cuando un sujeto en particular... Me comunica con la mayoría. Ejemplo. Aquí les escribí una sentencia de un juez a varios sujetos procesales. Por ejemplo, yo les digo a todos los... A todas las mujeres infieles... Que se les quite. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama en el coloquio, coloquialmente? El gasto. ¿Cómo se llama coloquialmente el gasto? ¿Cómo se llama? ¿Pensión? Sí. Jurídicamente, judicialmente se llama pensión. ¿Pensión? Pero sí, coloquialmente sí. A todas las mujeres de Guatemala, o no, a las mujeres infieles, estamos nosotros particularizando. A las mujeres infieles, que se les quite la pensión alimenticia. Que los esposos no les den pensión. Si se les da solo para los hijos, no para ellos. Estamos particularizando. Por eso les escribí una sentencia a un juez para varios sujetos procesales. Singular. ¿Cuándo es singular? Cuando el sujeto es solamente un individuo. ¿Verdad? La ley se aplica a quién? Al que comete el delito o la falta. Ahí es singular. Todo aquel hombre irresponsable que no cumple con darle pensión alimenticia a sus hijos. Singularizando a una sola persona. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros en alguna duda? Sí, estamos claros. Muy bien. Entonces, les dije, el juicio es una forma de pensamiento que se afirmamos en llegar, ¿verdad? Y existen tres, se deriva en tres. En las universales, particulares y singulares. Bueno. Un razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? Razonar, hombre, razonar. Es que yo no sé por qué no te da la cabecita. ¿Qué es un razonamiento? ¿Qué es? ¿En qué consiste? En pensar. Ah, perdón. Es una operación lógica. Sí, claro, en pensar, ¿sí? Pensar lógicamente. Pensar razonablemente, ¿verdad? No pienses tonteras, hombre. Pensar. Por eso es aquel. Pienso y luego existo. Otro dice, yo existo porque pienso. ¿Verdad? Entonces, por eso dice que el razonamiento es una operación lógica que parte de uno o más juicios. Uno o más juicios. No puedo decir que todos los hombres de Guatemala son infieles. Solamente por el hecho que hay algunos que son infieles. O no todos los hombres de Guatemala son irresponsables porque hay muchos que son responsables. Entonces, por eso dice que el razonamiento es una operación lógica. Porque parte de uno o más juicios. Que para ser válidos o valederos debe de valerse de otro juicio distinto. Ejemplo. En este caso yo les escribí aquí varios ejemplos. Todos los perros saben nadar. Fruto es un perro. Por lo tanto, fruto sabe nadar. Todos los mareros son asesinos. Razonamiento lógico. Juan es marero. Por lo tanto, Juan es un asesino. Aquí estamos viendo el razonamiento. En los razonamientos lógicos van a ver ustedes la premisa mayor, la premisa menor y una conclusión. Siempre ver una premisa mayor. Una causa, un efecto. Una causa y una consecuencia. Una causa, el efecto y la consecuencia. Existe, dice, María, dice, mató a Pedro. María se asesina. Por lo tanto, debe ser condenada. Existe una acción y hay una consecuencia. Una causa y un efecto. Por lógica, todo aquel, aquella persona que comete un hecho delictivo, se le va a aplicar una norma jurídica que lo va a castigar. O ya sea que lo castigue, o ya sea que demuestre que es inocente. Por lo tanto, va a ser al sueldo. Entonces, a eso se refiere a un razonamiento lógico. Siempre hay una premisa mayor, una conclusión, una causa y un efecto. Hay una acción y hay una consecuencia. A eso se refiere el razonamiento, una operación lógica, ¿verdad? Que parte de uno o más cosas. Si yo estudio, ¿qué pasa? O sea, entre buenos grados. Si ustedes estudian, ganamos la clase. Claro, lógico, razonamiento lógico. Todo aquel alumno que pierde el curso de métodos y técnicas, razonamiento lógico. El estudio, se inscribieron a la universidad, el compromiso es estudiar y las consecuencias que van a ganar. A eso se refiere el razonamiento, operación lógica. Una inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Uno o más juicios. Ejemplo, aquí les escribo un ejemplo. Si hay un hecho de tránsito y el vehículo dañado está contra la vía, ¿qué sucede? Inferimos que ese es el culpable. ¿Quién es el culpable? El que está en contra de la vía. Un carro que está en contra de la vía. Inferimos que el que está contra la vía es el culpable. Una inferencia, ¿verdad? En un hecho de tránsito, si el vehículo dañado está contra la vía, inferimos que ese es el culpable. Miren esos hechos de tránsito. Ay, abunda. A diario, a diario. Y a su oficina es lo que más le va a llegar. Licenciada, venga, por favor, mire, aquí estoy a las cuatro de la mañana. Donde aquí tengo un percance vial, aquí tengo un accidente. Como no saben ni hablar, ¿verdad? Tengo un accidente ese. Son hechos de tránsito. Ya hablando jurídicamente. Entonces, eso es una inferencia, ¿verdad? Proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Uno más juicios. Premisas. Premisas, uno más juicios. ¿Estamos claros? Sí. En la clase de la sección M, hay más mujeres que hombres. Por lo tanto, yo infiero que las mujeres son más estudiosas. Más responsables. Sí. Más responsables. Infiero, ¿verdad? Puede ser. Aunque recuerden que eso tiene un juicio, ¿verdad? Pero es una inferencia. Una inferencia. Entonces, ahí hay una, un, sale de uno o de más juicios. ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Sí, licenciada. Vamos a hablar ahora de la tercera fase del método científico. La fase de la confrontación con la realidad. Esta fase contrasta la teoría con la realidad. Es decir, que la práctica social es vinculante para la adquisición del conocimiento científico. En mi pueblo, le voy a comentar una historia. En mi pueblo, en el pueblo también de ustedes, de alguno de ustedes, viene, hay una señora, que es la curandera de esa comunidad. Cuando los niños vienen y no quieren comer, corran donde la señora. Y, ¿qué pasa con la señora? Viene y le hacen una sobadita, ¿verdad? En su pancita. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la señora? Ah. Está empachado. Está empachado. Empachado. Y a ella la práctica le ha enseñado que esa, que esa es, ese empacho, los médicos le llaman que es un apis. No somos que le dicen, ay, es un apis, eso no sé cómo le dicen, del intestino. Infección. Infección intestinal. Infección intestinal. Una infección. Una infección. Dicen, la práctica le ha enseñado que eso que tiene el niño, dicen, eso no es una infección, dicen ellas. Eso es algo que el niño tiene en el intestino. Y la práctica le ha enseñado, y hemos aprendido nosotros, eso es evidente. Que eso sale con qué. ¿Qué le dan? Purgante. Aceite con limón, dependiendo. Le dan purgante y el purgante le dan. Aceite resino. Aceite resino. O sea, un niño, uy, qué barbaridad. Pero es la práctica. ¿Qué sucede aquí cuando el niño, hay un caso real, verídico. Un jovencito como ustedes, llevó a su niño al hospital. El niño cuando se paraba, se caía. Se paraba y tenía vértigo, se caía, el niño tenía vómito, tenía diarrea, se va a enfermo. Lo llevó al sanatorio con el pediatra y el pediatra vino y le dio una orden de emergencia que se llevaran al niño al Ix, se pagaban Ix, que le abrieran el cerebro y que le hicieran un estudio en el cerebro. Porque ese niño tenía algo en el cerebro que le estaba provocando los desmayos y el vértigo. Pero inmediatamente. ¿Con quién creen ustedes que consultó este joven? ¿Con quién creen ustedes que consultó? ¿El vecino? ¿Neurólogo? ¿Aparte el pediatra? Neurólogo. ¿Ustedes son patogos jóvenes que acaban de casarse, tienen su bebé, están en su casa aparte y su hijo se enferma? ¿A quién llaman primero? ¿A los párpados? ¿A la mamá? ¿A la mamá? ¿O a la abuelita? Ah, mami. Máxima a los hombres, ¿verdad? Los hombres llegan a grandes, grandes. Y no dejan a su mamá. Tienen mamitis extrema. Mamitis extrema. Yo les digo, tengo tres ojos aguda, crónica. Tres patojones que miden como un ochenta y ahí están todos con hijos. Entonces, mami, mira a la María, me hizo una mala mirada. Ah, aguantátela, mijo, porque eso es lo que hiciste. Mami, me duele el pelo. Mami, me duele. Ay, Dios mío. Es una de mamitis que ya no les cuenta más. Pero ¿a quién llaman primero? ¿A la mamá o a la abuelita? En este caso de este niño, llamaron a la abuelita. ¿Qué les dijo la abuelita? Llévenlo con un especialista o qué creen ustedes que les dijo. Que le dieran algún remedio, que lo sobaran. Llévenlo donde la mamalicha. Al curandero. Donde la curandera la mamalicha. Ella, te vas a curar al niño. No, ¿cómo va a ser posible? Estudiante de Derecho, el chico. ¿Cómo va a ser posible que un pediatra, que una curandera sepa más que un pediatra? El pediatra es universitario, se especializó, se fue tal vez hasta Harvard a estudiar, una especialidad. Y la curandera no pasa de su casa. Entonces, le dijo, si quieres que tu hijo, si no quieres que tu hijo se muera, no lo lleves al hospital. Y al fin de tanto ruego, el joven accedió a llevar a la señora curandera a su niño. Efectivamente, como se dice, le dio una toma no apósima, no sé de qué aceite, no sé de qué clase de aceite le dio el niño. Miren, al día siguiente el niño ya no va como si nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Esta fase, ese fue un método que utiliza la señora curandera. No, ni por la señora. Yo le voy a dar aceite. Todo el empacho, todo lo que se pega en el estómago, ¿cómo no va a deslizarse con un montón de aceite ustedes? No, así es cierto eso. Entonces, esa fase es que se confronta con la realidad. El método científico confronta, contrasta la teoría con la realidad. Porque la teoría dice, el aceite se utiliza solamente para ubicar los carros. ¿Para qué más? Para cocinar. Para cocinar. Frituras. Frituras. Para amasar. Pero no dice la teoría que el aceite se pueda beber, ¿verdad? O dárselo a los niños. No lo dice. No lo dice. La teoría dice de que el aceite es para esa cosa. Y dice que los niños, pues existe un médico especializado para que pueda examinar a los niños que se llama pediatra. Los pediatras. Entonces, esa fase es que confronta la teoría con la realidad. Es decir, que la práctica social es vinculante para la adquisición del conocimiento científico. Si nosotros nos auxiliamos de la práctica del conocimiento primario, del conocimiento cotidiano, del conocimiento empírico, no vamos nosotros a poder hacer llegar al conocimiento científico. Por eso es que esta fase confronta la teoría con la realidad. Porque la práctica social es vinculante para que la práctica social es vinculante. Es necesaria para que se esté ante el conocimiento científico. Yo les decía que mi carro se quedó ahí y los patojos todos lo llevaron. Lo cargaron, lo cargaron al final, porque no caminó, lo cargaron, lo llevaron al S-12. Pero ahí hubo una confrontación de la teoría con la realidad. No dijo otro. Otro que vino teórico y dijo, miren, miren, decía, su carro lo que tiene es que le falta gasolina. Su carro, como dijeron ustedes, no tiene bueno el start. Su carro, se le pincharon las cuatro llantas, ¿verdad? Ya viene y con la práctica de las personas, con la teoría, eso se confronta. No puede haber conocimiento científico si no hay conocimiento empírico. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Claro. Muy bien. ¿Cuáles son las características del método científico? El método científico es, tiene, hay varias características, pero yo lo voy a mencionar las más, algunas. Sistemático. ¿Por qué es sistemático? Porque hay un conjunto de conocimientos, de teorías que nos llevan a nosotros, nos enseñan el conocimiento científico. ¿Cómo se debe de adquirir conocimiento científico? Sistemático porque conlleva procedimientos ordenados. Por eso el conocimiento científico es sistemático. Nosotros no podemos llegar al conocimiento científico si no nos auxiliamos de las teorías. Les decía la vez pasada que ustedes, para ser científicos, deben de saber conceptualizar y definir y conocer las categorías. Conocer en qué consiste una teoría. Entonces, por eso dice que la característica del método científico es sistemático. Conlleva procedimientos ordenados, lógicos y ordenados. Sensorial, porque parte primeramente el conocimiento de los objetos del mundo exterior. Del conocimiento primario, parte de esta característica sensorial. Es racional, porque para profundizar en el conocimiento no basa el conocimiento sensorial, sino se apoya de las, de las, de los racionales, los lógicos e intelectuales. Entonces, el conocimiento, el conocimiento científico necesita procedimiento lógico, razonamiento lógico, como lo que acabamos de ver. Y razonamientos, obviamente, ¿verdad? A través de la intelectualidad. Le preguntábamos a la señora de la casa, de la comunidad, acerca del método científico, hablando de lo intelectual. Le dijimos, miren, ¿en qué se basa usted para decir que el aceite va a curar al niño? ¿Qué dijo ella? ¿Qué creen ustedes que dijo ella? ¿Por su experiencia? ¿Qué más? Según yo, por los ojos, por cómo se ve el niño, por los ojos. Por los ojos. Que lo haya prendido, suspendido su papá. Ah, ese niño tiene cara de empachado, dice. Ah, oye, ¿usted es eso? Ese niño tiene cara de empachado. Primero vamos a definir, miren, pasa, miren, pasa. Por eso, racionales, lógicos e intelectuales. Primero vamos a definir qué consiste el empacho. ¿Dejan de comer? ¿Qué será el empacho? Ah, ese niño tiene cara de empachado. Tenemos que tener, tenemos que tener razonamientos lógicos e intelectuales. Primero vamos a decir, esta señora de mi comunidad no sabe ni, no sabe el concepto del empacho. Dije, si nosotros, yo les pregunto a ustedes, defíname empacho. Una mala digestión. Julieta, defíname empacho. ¿La obstrucción intestinal? Ya se les olvidó, ¿verdad? Conceptualíceme empacho, Julieta. Empacho. Empacho. Entonces nosotros tenemos que, como ya sabemos el conocimiento científico, nosotros ya aplicamos la razón. Por eso el método científico es racional, porque para profundizar el conocimiento no basta conocimiento empírico, ¿verdad? Ni el sensorial, sino que se apoya de racionales, lógicos e intelectuales. Tiene estrecha unidad entre la teoría y la práctica. Como les acabo de indicar, tiene estrecha relación, ¿verdad? Entre la teoría y la práctica. Es un medio para alcanzar un objetivo, sí. El método científico lo vamos a lograr, a través del método científico vamos a lograr alcanzar el objetivo deseado. ¿Qué quiero saber? ¿Por qué en Guatemala hay tanto, tanto qué? Violencia intrafamiliar. ¿Qué? Vamos a lograr, a través del método científico, averiguar por qué tanta violencia intrafamiliar. ¿Qué más hay en Guatemala, jóvenes? ¿Qué es evidente? Que ustedes sepan, ¿no? La delincuencia. La delincuencia. La pobreza. La desnutrición. Muchos felicidades. Hay maltrato hacia la mujer. Corrupción política. Claro. Delincuencia juvenil, ¿verdad? Delincuencia infantil, hay maltrato infantil. Una serie de situaciones que nosotros tenemos que investigar. Vamos a investigar. ¿Cómo les digo que vamos a investigar? Porque a su bufete le van a llegar un montón de casos. No le van a dar. Vengo a presentar. Mire, yo fui desalicenciada que yo soy, yo necesito que usted me lleve a un proceso por violencia. Yo, violencia intrafamiliar. No, porque mire, fíjense que yo fui víctima, yo soy víctima de maltrato, ¿cómo se llama eso? Maltrato laboral. ¿Cómo le llaman a eso? Bullying. Entonces, les van a llegar a contar la situación y ustedes van a tener que investigar. Y al investigar, ustedes van a lograr el objetivo. Van a lograr el objetivo, el objetivo va a ser resolverle el problema a su cliente. Es un medio para alcanzar un objetivo, ¿verdad? Es objetivo en relación al objeto de estudiar. En cuanto pretende alcanzar la verdad, tanto cuanto le permite la naturaleza humana. Por eso es objetivo. Va a alcanzar la verdad. Va a ir a investigar por qué se dan las cosas. Por qué se dio. A consecuencia de qué se dio. Por eso es objetivo. Es fáctico también. En cuanto se ciñe a los hechos. Lo que se puede ver, pensar, medir, contar o comprobar en busca de exactitud. Entonces, dicen, en los juicios, ustedes van a escuchar, algunos también ya están en el ministerio público, unos trabajan en el ministerio público, otros se mantienen ahí, sus papás, etc. Dicen, preséntenme la plataforma fáctica. Dicen, ¿ha escuchado ustedes ese vocablo? Vamos a ver la plataforma fáctica. La plataforma fáctica es tal, tal. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que se ciñen los hechos. Vamos a contar. Nosotros ya en el ámbito jurídico hablamos de una plataforma fáctica. Entonces, el escenario fáctico es tal y tal. Hablamos. Se ciñen los hechos. Contamos los hechos. Narramos los hechos. Presentamos a juez los hechos. Señor juez, la situación pasó aquí. Resulta que iba caminando en una avenida cuando se me fue interceptado por un par de hombres y que esos hombres vestían tal y tal y tal cosa y en un momento al cruzar a la esquina fui víctima de un atraco, de un asalto con arma de fuego. Ahí estamos nosotros presentando la plataforma fáctica. A eso se refiere que es fáctica. Trasciende los hechos. Aunque parte de los hechos tal como son, los trasciende mediante un alto nivel de observacional teórico. Entonces, trasciende los hechos, tenemos que ir más allá de los hechos, tenemos que averiguar por qué se dio la situación. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de estudiantes pierden derecho? ¿Qué creen ustedes? Eso es trascendental. Que la mayoría de estudiantes pierden derecho. Estudian derecho, les gusta el derecho y pierden derecho. Y repiten el primer año por derecho. Repiten el segundo año por derecho. Es trascendental eso. ¿Por qué? Porque dice que aunque parte de los hechos tal como son, los trasciende mediante un alto nivel de observacional teórico. Una cosa es la práctica, otra cosa es la teórica. Nosotros para llevar a cabo el objetivo, para lograr conocer el objeto de estudio, tenemos que traer los hechos históricos, los hechos pasados. Por ejemplo, cuando en los juzgados condenan a alguno de ustedes en algún momento de su vida, posiblemente hayan sido objeto de una aprehensión. ¿Qué sucede cuando una persona se aprendía por primera vez? Entonces, tiene una preeminencia que le dice, mire, usted es habitual o ha cometido gritos en otra oportunidad. No, a ver. Entonces, como no los ha hecho, tiene un privilegio. Es un delincuente primario, por decirles así. Entonces, por eso es de qué trasciende. Está constituido por principios, leyes y categorías. Definen cómo se clasifica el conocimiento. Por ejemplo, hablando de las leyes y las categorías, ustedes ya van a poder, ya van a saber, ya conocen ustedes la definición o el concepto de derecho. Las categorías son aquellos nombres, instituciones jurídicas que la ley le da a cada situación. Por ejemplo, hablando del matrimonio. Esa es una categoría. Hablando de la personalidad. Esa es otra categoría. Ustedes ya están estudiando derecho, yo creo que ya están viendo la personalidad. ¿Estamos claros aquí con las características, jóvenes? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí, licenciada. Sí, sí. Muy bien. ¿Cuál es el fin y la importancia del método científico? El método tiene como fin determinar las reglas de la investigación y de la prueba de las verdades científicas. Nosotros tenemos que utilizar el método científico para poder determinar y probar el fenómeno estudiado, el hecho estudiado, el tema que nos interesa investigar. Tenemos que nosotros utilizar el método para determinar y probar verazmente, en forma científica, la situación que estamos investigando, el objeto en sí. El delito. Vamos a comprobar el delito. Vamos a probarlo. Engloba el estudio de los medios por los cuales se extiende el espíritu humano y ordena sus conocimientos. La relación entre método de metodología es de especie a género. Los métodos se incluyen en la metodología. El método es importante porque facilita causar el esfuerzo físico, mental o ambos. ¿Hacia dónde? Hasta la solución de problemas cotidianos, científicos o filosóficos. Establece los medios más adecuados para lograr los fines propuestos y proyectar orden en el trabajo. El método dirige el intelecto en su intento de explicar la realidad. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, licenciado. Sí. Si les pregunto cuál es la importancia del método científico, ¿qué me dirían? Determinar las reglas de la investigación y de la prueba. Así ya se pasó. Escuchen la pregunta. Les pregunté. Les pregunto otra vez, valga la redundancia, ¿cuál es la importancia del método científico? Darle solución a problemas. Facilita. Resolver problemas. Incausar el esfuerzo. Obviamente. Ayuda a lograr los objetivos propuestos o fines propuestos. ¿Qué más? Intenta explicar la realidad. Intenta explicar la realidad. ¿Proyecta orden en el trabajo? ¿Qué manda? ¿Proyecta orden en el trabajo? Sí, puede ser. Sí. Si les digo, ¿cuál es el fin del método científico? Comprobar, licenciado. Ahí sí es determinadas reglas de la investigación. De las reglas de la investigación. La investigación y de la prueba de las verdades. Hay que saber escuchar. Por eso les dije. El abogado, entre las cualidades, tiene que saber escuchar qué es lo que se le pregunta. Y de acuerdo a lo que se le pregunta, tienen que responder. Por eso es importante que el abogado tiene que asesorar a su cliente. Ustedes, como abogados, van a tener que asesorar. Por favor, le van a hacer preguntas. Miren, eso es de diario, de diario. Con mis clientes, antes de la audiencia, yo los llamo a la oficina y les digo, miren, esto, esto y esto va a pasar. Esto y esto y esto le van a preguntar. Ustedes tienen que pensar como el adversario. Si ustedes son abogados de su cliente que les contrató, ustedes tienen que pensar como el abogado de la otra parte. ¿Qué le podía preguntar el abogado? Yo, abogado, le pregunto a mi cliente. El adversario le va a preguntar a su cliente. Y ustedes tienen un testigo, por ejemplo, o un sujeto procesal, le van a preguntar el abogado de él y ustedes le pueden hacer preguntas. Entonces, ustedes como abogados le tienen que decir a sus clientes, miren, señor o señora, por favor, escuche bien la pregunta. ¿Qué le van a hacer? Porque hay una cualidad en el proceso, en los juicios, señores, en los debates, que cuando a un testigo o a un sujeto procesal, el juez le está haciendo preguntas, el abogado no puede intervenir. Por eso el abogado tiene que asesorar a su cliente. Al momento que cuando llegue al juicio o al debate o a la audiencia señalada, el cliente ya tiene que saber qué va a ir a hacer. Ustedes tienen que aprender a escuchar lo que le están preguntando para poder responder. De igual manera, tienen que enseñarle a su cliente que escuche la pregunta. Por favor, don Juanito, escuche la pregunta. Y si usted no la entiende, pídale al juez que se la vuelva a explicar o que se la aclare. Yo no le puedo consultar, no me puede consultar, yo tampoco le puedo decir nada. Usted tiene que escuchar. Y si usted no entiende, por favor, dígale al juez que le vuelva a repetir la pregunta. Y si no la entiende, le vuelve a decir, por favor, que se la vuelva a explicar porque usted no la entiende. Porque imagínese que ese es el trabajo nuestro. Que tenemos que saber escuchar, tenemos que saber responder, porque al momento de llevar un proceso en la vida real, un litigio en la vida real con sus clientes, tenemos que saber todas esas cualidades. Entonces, una cosa es el fin y la otra cosa es la importancia. Y fíjense que ese fue un tip que yo me inventé en esta diapositiva. Yo dije, voy a integrar las dos cuestiones para ver si ellos captan cuál es una y cuál es la otra. Entonces, el método dice, tiene como fin tal y tal cosa. Y aquí dice, el método es importante. Aquí estamos señalando la importancia. ¿Cuál es la importancia? Facilita encauzar el esfuerzo físico-mental o ambos. O sea, si ustedes utilizan el método científico o una investigación, va a ser fácil, les va a ser fácil resolver un problema. Les va a ser fácil. Porque encauzan el esfuerzo físico-mental de ambos hacia la solución de qué? De los problemas planteados. En forma cotidiana, científicos o filosóficos. Dice también que, ¿cuál es la importancia? Establece los medios más adecuados para lograr los fines propuestos. Entonces, con el método científico se logran los fines propuestos. Y proyecta orden en el trabajo. El método dirige al intelecto en su intento de explicar la realidad. La realidad, nosotros sabemos cuál es, pero no la podemos explicar si no nos auxiliamos de un método científico. Y el método científico, por ejemplo, hablemos de la persona. ¿Ya vieron la personalidad, jóvenes? ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron o no? ¿Ya saben qué es la personalidad? ¿Ya la vieron o civil? ¿Llevan este, no tal, eh, cuál? ¿Derecho, intrusora al derecho 2? ¿Ya vieron eso, intrusora al derecho 2? No, todavía no. ¿Todavía no? No, todavía no. Bueno, ya lo van a ver. La personalidad. La personalidad es una categoría, una institución jurídica que habla cuando la persona empieza a ser personal. ¿Cuándo creen ustedes que ustedes empezaron a ser personal? ¿Cuándo nacieron? ¿Cuándo se formaron? ¿Cuándo se concibieron? ¿Cuándo nacieron? ¿O cuándo nacieron? ¿Desde qué razonamos? ¿Qué manda, Alejandra? ¿Desde qué razonamos? No, no. Cuando nacen, la persona, ustedes, nosotros, ustedes y yo empiezo a ser persona o a tener personalidad o ser persona. La ley dice, la teoría dice que de acuerdo a tres situaciones, ya sea cuando nacemos, cuando somos concebidos o cuando nacemos concebidos o cuando somos separados del claustro materno. Cuando nos formamos, cuando nacemos, cuando nos engendran o nos conciben o cuando somos separados del claustro materno. Entonces, nosotros vamos a averiguar, miren pues, esa parte acá trae relación con el método de dirige el intelecto en su intento de explicar la realidad. Esto, esto lo voy a encuadrar acá. En un hecho de tránsito, en un hecho de tránsito, el día de ayer sucedió un hecho de tránsito, creo que fue en la carretera interamericana. Iban en un pick-up, cinco miembros de la, de una familia, cinco miembros de una familia. Se murieron dos niños que eran primos y se murió el padre. Los dos niños que eran primos tenían una herencia. Tenían una herencia. Esos dos niños que eran primos tenían una herencia que iban a cobrar uno de los padres de los dos. ¿Cómo se va a determinar quién de los dos murió primero? El que murió primero es el que tiene derecho a la herencia. ¿Cómo se determina quién murió primero? ¿Se dio el hecho? Sí. ¿Existe? Sí. ¿Es real? Sí. ¿Había herencia? Sí. Los padres dijeron, en una cláusula, el de, la herencia es de los menores, pero el menor que muera primero le va a heredar a los familiares del otro. Todo eso es real. ¿Cómo se sabe a quién de los dos le pertenece la herencia? Esos procesos lógicos, razonables, hay que, es un problema, tenemos que razonarlos. Vamos a utilizar el método científico para eso. ¿Estamos jóvenes? Bueno. La metodología y la, y la, y la, metodología y metodología de la investigación. ¿Qué es la metodología en sí? Se origina de las raíces griegas, mata, odos y logos. Son raíces griegas. ¿Qué quiere decir más allá? Odos, camino y logos, estudio. Entonces, hace referencia al conjunto de procedimientos avanzados en principios lógicos. Utilizados para alcanzar una gama de objetivos que existen en una investigación científica. ¿Es la teoría acerca del método o conjunto de métodos? Estudia el proceder del investigador y las técnicas que utiliza. Júvenes, este tema es un poco así como cansado, como teórico, muy teórico, muy teórico. Entonces, no podemos nosotros entrar, conocer hasta dónde vamos a llegar en lo que es la práctica, porque este curso se divide, como les dije, en tres temas. Y es un poco cansado, tedioso, teórico, pero necesariamente importante para que ustedes sepan en qué consiste el método y la metodología. La metodología es una y viene la metodología de la investigación científica. Entonces, ¿qué es la metodología? Es el estudio del método. ¿Cómo vamos nosotros a poner en práctica ese método? ¿Cómo nosotros vamos a investigar una situación problemática? Se considera que la metodología es elemento que vincula al sujeto, el investigador, con el objeto de estudio y el problema relacionado con él. Representa la manera de organizar el proceso de la investigación, controlar sus resultados y presentar posibles soluciones a un problema que conlleva a la toma de decisiones. ¿Cómo vamos nosotros a averiguar? Por ejemplo, vamos a ver, en un divorcio. ¿Ustedes creen que en el divorcio, ustedes ahorita son nuevos estudiantes, ¿en el divorcio tiene derecho la esposa de pensión alimenticia, jóvenes, sí o no? ¿Qué dice? Sí. Sí. Sí, lo solicita. Sí, licenciada. Sí, pero es depende de la... es depende de la situación, ¿no? Jóvenes, les pregunto a los caballeros, al momento del divorcio, jóvenes, ustedes como hombres o sus clientes que van a llegar a su oficina jurídica, tienen de... tendrán derecho de... de homenaje de casa. ¿Qué dicen ustedes, compañeros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben qué es el homenaje de casa? Ya, ¿puedes explicarles, por favor? No. ¿No saben qué es el homenaje de casa? Vale, les explico primero. El homenaje de casa son... Es todo lo que... ¿Qué manda? ¿Es todo lo que se hace dentro del matrimonio, licenciada? ¿Es todo lo que está dentro de la casa? Es todo lo que... Todos los bienes materiales. El homenaje de casa son todos los enseres que sirven para la familia, para el uso de la familia. Es decir, todos los utensilios que utilizan, en la mesa, en la cama, los televisores, incluyendo, qué sé yo, las herramientas, los trastos, todo lo que está en el hogar. Esos son los... Es el homenaje de casa. El 126 de... Julio habla homenaje de casa. Les pregunto, compañeros, caballeros, ¿Tienen derecho ustedes al momento de separarse o de divorciarse al homenaje de casa? ¿Qué dicen ustedes? No, licenciado. No. ¿Por qué cree usted que no? Básicamente, es porque se destina para la madre. Para la esposa, para la conviviente o para el cónyuge. Para la cónyuge. Para el cónyuge. Fíjense, pues, ustedes, estudiantes de derecho, tienen que saber eso. Él, a ver, Rodrigo, ¿qué hizo usted? Pues, yo digo que depende, porque si el matrimonio fue por bienes mancomunadas, sí, pues, habría derecho a. Ajá. ¿Roberto, qué dice usted? ¿Qué dice, Roberto? Mire, pues, todas estas situaciones jurídicas las tienen que saber ustedes como estudiantes de derecho. Fíjense, pues, la ley es clara que dice que el homenaje de casa corresponde exclusivamente a ¿a quién creen? A la mujer. A la mujer. A la mujer. exclusivamente a la mujer. Exclusivamente a la mujer. Pero, ¿cómo es posible? En mis tiempos de estudio, yo, fue mi tesis que planteé que el homenaje de casa no le corresponde solo a la mujer. La ley dice exclusivamente a la mujer. Entonces, yo hice mi tesis y dije, defendí a los hombres y les dije, ¿cómo es posible que el homenaje de casa le corresponde a la mujer? Hablando del divorcio, de la separación, peor. Si en el divorcio no solamente le corresponde el 50% al cónyuge de los bienes inmuebles. ¿Y cuáles son los bienes inmuebles? Casa, las casas, propiedades, muebles o inmuebles, los carros, las motos, las casas, los terrenos que tenga, esto le corresponde por mitad a los dos. El homenaje de casa corresponde exclusivamente a la mujer. Entonces, ¿cómo hago yo la metodología? Dice que es el estudio del método. ¿Cómo hago yo para solicitarle al juez que a mi cliente le corresponde si hay dos teles en la casa, una para mi cliente y una para la señora? Si hay dos camas, una para la señora y otra para la señora. ¿Cómo se va a resolver esa situación? ¿Un socio económico? No. No. Ahí no hay socios económicos, solamente en las pensiones alimenticias hay. ¿Cómo hago yo? Le planteo, pues, dígame, perdón, dígame, la pregunta sería ¿existen hijos dentro del matrimonio reconocidos? Sí. Para ver si le pertenece mitad a mitad a cada uno. Sí hay hijos. Sí hay. Pero mire pues. Mi sencilla, disculpe. Dígame. El artículo menciona que los 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 mejanes de casa también son exclusivos de la esposa, exceptuando lo que usa el marido, o sea, lo lo que usa el esposo. Entonces, en este caso, me imagino que uno puede aludir de que el esposo también usa televisión, usa cama, y que si hay dos, el esposo para uso personal puede usarlos. O sea, le correspondería también a él. Sí. Dígame, José Eduardo. Dígame. José Eduardo. Miren pues. Fíjense de que como abogados van a tener que ustedes resolver sus problemas sociales que se observan, se dan a diario. Yo le presento al juez y le digo, señor juez, solicito que por favor la mitad, o sea, solicito que me den una cama, pero yo planteé mi tesis y me dijo una compañera, ¿cómo es posible que estés defendiendo a los hombres, que los hombres no merecen nada porque son infieles, son machistas, este y la otra? Sea como sea, pero ¿quiénes trabajan para la casa? Las mujeres saben ahora, pues ya rompimos el paradigma, ¿verdad? Las mujeres trabajamos, pero ¿quién provee para el hogar? En su mayoría de veces ¿quién provee de hogares? ¿Quién provee? Los hombres. Los hombres. Los hombres. Los hombres proveen en el hogar. Aunque nos duela, tenemos que aceptar lo que el hombre provee. Entonces, al momento de una separación o de un divorcio, sería lógico que los homenajes de casa se repartieran en partes iguales. ¿qué sucede cuando el hombre, después de que tiene un problema con su esposa, con su cónyo, con su conviviente, sale y cuando regresa, ¿qué sucede? ¿Cuál es la realidad social? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede? Ya no hay nada en la casa o se fue la familia. En algunos casos se fue la familia, se llevó todo, se bajó un carro, se lo llevó, pero eso es lo de menos. ¿Qué es lo más evidente que hay en esos casos? ¿Qué sucede? Abandono de hogar, licenciada. ¿Qué manda? Abandono de hogar. Sí, licenciada, abandono de hogar. Abandono de hogar. Así es. Pero no, no es tanto eso. No es tanto. Hablando con los homenajes. Se pelean con la esposa, la esposa lo saca, él se va, regresa a su casa, cuando llega a su casa, ¿qué encuentra? Dígame, Silvia. Las cosas afuera. Un nuevo conviviente. ¿Qué manda Silvia? O una nueva pareja de parte de la esposa. Eso sería bueno, ¿verdad? Si ya no están molestándolo. Y prueba en su contra. Yo tomo voto, señor Juan, mire, y averiguo cómo se llama, cómo se llama ese fulanito que está en mi casa. ¿Saben para qué averiguan ustedes eso? Esa es una forma, una metodología. Van a estudiar el método que van a utilizar. ¿Para qué lo van a utilizar? Yo voy a investigar, mire, tómale una foto, tómale una foto. A su cónyuge, a su esposa, a su conviviente, sobre todo a la conviviente, a las esposas, cónyugas que hay derecho, conviviente no hay derecho, conviviente no hay ningún derecho, esposa, tómale una foto y averigua cómo se llama el fulanito que está ahí con ella. Porque le dice, mira, no te quiero, que hay otra. Entonces, vamos a utilizar el método, vamos a utilizar una metodología, vamos a estudiar el método que vamos a llevar a cabo para poder resolver ese problema. A eso se refiere la metodología. Yo voy a utilizar, voy a estudiar qué método voy a llevar a cabo. Yo investigo quién está ahí, por qué me sacó, por qué no me dio, y yo mujer, no le doy, si quiere, una cama, un televisor, ¿qué más le puedo dar? ¿Qué más le puedo dar? Un sofá. Un sofá. Si lo quiere, ¿quiere en ustedes? Se lo doy. Ah, usted dice que se lo da. Eso es lo más viable. Pero otras dicen, no, yo no les doy. Como ven, primero, yo digo que si lo quiere, primero le saco dinero, qué sé yo, mi opinión. Dinero. Podría ser. Los jueces dicen, señor abogado, si usted quiere que su, su cliente varón obtenga parte de su bien, del menaje de casa, solicito que a mi judicatura me traiga, me compruebe, me compruebe, me compruebe, que son de su propiedad. Tráigame a mi judicatura, a mi despacho, las fracturas en donde conste que él compró en ser el menaje de casa. Eso dicen los jueces. ¿Qué va a hacer usted como abogado para defender a su cliente? Eso es la noticia. Yo consigo las facturas. Licenciada, mire, le digo, yo consigo déjame las facturas. Es que licenciada, no las tengo, no tengo las facturas. Vamos a utilizar la metodología, vamos a estudiar el método que vamos a llevar a cabo. De eso se refiere la metodología, de estudiar el método que vamos a llevar a cabo. No tengo las facturas, ¿qué haría usted, Wagner? ¿Qué haría? Su cliente le dice, licenciado, necesito que me recupere mi tele, compré una tele de 80 pulgadas y necesito que me lo devuelva. Mire, no me lo quiere dar. ¿Qué haría usted, Wagner? Lo mandaría donde compró el artículo y que pida la factura. Donde compruebe el que hizo la compra. Sí. A eso se refiere el estudio del método, la metodología. Vamos a estudiar el método que vamos a utilizar para lograr resolver el problema. A eso se refiere. ¿Qué método? ¿Cómo vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a qué método vamos a nosotros a presentar? Bueno, vamos a convencer al juez. Lo voy a convencer. Señor juez, resulta que el joven fulano de tal o señor fulano de tal compró este televisor en tal y tal entidad y le costó tanto y aquí lo pruebo con la factura número tal y tal y el valor fue tal, por lo tanto, solicito que se lo devuelva. Entonces, viene el juez en base a las pruebas aportadas, en base a lo que usted le presenta, va a resolver y va a decir tiene razón, que se lo den, que se lo entreguen porque efectivamente es de él. Entonces, esa es una forma de resolver el problema. A eso se refiere la metodología. Es el estudio del método que nosotros vamos a utilizar. Por eso dice que se considera que la metodología es el elemento que vincula al sujeto, o sea, el investigador con el objeto de estudio y el problema relacionado con él. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué método va a utilizar para poder lograr un objetivo y resolver el problema? Representa la manera de organizar el proceso de la investigación, controlar sus resultados y presentar posibles soluciones a un problema que conlleva la toma de decisiones. Disciplina que estudia y analiza los métodos. ¿Qué método voy a utilizar? Bueno, yo voy a utilizar el método de qué? Del análisis o de la síntesis. Le voy a sintetizar al juez, voy a utilizar, le voy a sintetizar al juez el problema que existió para que yo tuviera que irme de la casa. Le, le, vengo y le comento al juez, mire señor, fíjese que mi cliente, o fíjese que, como nosotros abogados hablamos por nuestros clientes, actúo en representación del señor fulano de tal. Entonces, ustedes como abogados van a hablar con el juez. Resulta que estando yo en la casa el día domingo a eso de las aves horas, por una discusión que se hubo por los malos caracteres, qué sé yo, vino mi cónyuge y me, ¿qué? Me agredió. Me agredió físicamente y de tal cuentas que yo le presento, estamos dándole una síntesis al juez para que el juez venga y resuelva de acuerdo a lo que la situación de fáctica que estamos presentando resuelva ese problema. Por eso dice, es la disciplina que estudia los métodos, ¿cómo lo vamos a presentar? Es lógica aplicada, vamos a hablar en términos lógicos, le vamos a presentar al juez el caso en forma lógica, le vamos, lo vamos a convencer, lo vamos a convencer porque vamos a presentar memoriales que que tengan una, que tengan una construcción teórica, lógica y argumentativa para poder convencerlo que mi cliente es inocente o que mi cliente tiene la razón o que mi cliente es la víctima, etc. Por eso dice, que es lógica aplicada cuyo objeto consiste en el estudio de las formas metódicas que se centran en la adquisición y comprobación de conocimientos científicos. En ese sentido, la metodología funciona como ¿qué? ¿Cómo funciona? Como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos de una investigación. Es importantísimo esta fase porque ustedes están profesionalizando como estudiantes de derecho para abogadas, para notarios, inclusive para notarios. Tienen que utilizar métodos en donde logren que sus clientes obtengan, imagínense, una propiedad. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen que usar la metodología para el método que van a utilizar para lograr que venga y le firme los documentos para que pueda resolverle el problema a su cliente. Porque para eso nos contratan, para resolver los problemas de nuestros clientes. Cuando los clientes se presentan a nuestro bufete, van con la convicción que van a tener buenos resultados. Si no, imagínense, no se presentarán ahí. Entonces, ¿estamos claros, jóvenes? Sí, licencia. Vamos a leer acá y luego vamos a dejar. La metodología de la investigación científica, aquí es la metodología de la investigación. Aquí es la investigación científica. Es la disciplina que se encarga de definir, clasificar y sistematizar al conjunto de técnicas y sistemas que se utiliza en una investigación científica determinada. Es el conjunto de procedimientos para diseñar e implementar la investigación científica. Determinan cómo realizar la investigación, la ruta a seguir. Entonces, la metodología de la investigación científica nos va a decir cómo nosotros vamos a investigar el fenómeno social. Cómo vamos a lograr la verdad del objeto desconocido o del objeto que a nosotros nos interesa. Establece qué criterios son válidos para allá configuran la fase del proceso. ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y la próxima semana vamos a continuar con esto. El viernes, perdón, vamos a continuar con la clase. No sé si hay alguna duda, la próxima semana posiblemente va a estar el libro. yo les voy a ver si viene el espacio de información o a más tardar la otra semana para ver cómo vamos a ir. Ya averigüé, pero me dijeron que ya están terminándolo. Bueno, andan por ahí, les voy a avisar de una vez, andan por ahí unas ofertas de libros que son fotocopias. El nuestro no está ahí y si hay unas copias que están ahí, no son las del libro que estamos ahorita que se va a repartir. Entonces, por favor, no a la piratería, porque es un delito también de derechos de autor y de ahí es con esas. Todo lo que estoy aquí compartiéndolos en las diapositivas están en el libro, jóvenes. Todito, todito están en el libro. Pero voy a pensar si se las voy a compartir hoy. Vamos a ver cómo se portan, de repente se las compartan. El examen va a ser la unidad uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Si nos da tiempo para la tercera unidad, lo vamos a llevar hasta ahí. Ahora si no, va hasta donde lleguemos un día antes o no sé, un día antes del examen. Por favor, les pido que yo les dejo las diapositivas un buen rato ahí para que ustedes las capturen, las tengan fotos, las copien, no sé qué, no sé cómo puedan hacerlo. Por favor, estudien lo que les estoy pregunto diciendo porque vamos a, el examen viene de 30 puntos y es hasta la tercera unidad según los sindicatos. Oye, ¿no tenía otra duda? Si no hay otra duda, entonces dejamos la clase hasta acá y nos vemos el viernes. Si van a ir a la reunión mañana, por favor, les encargo que tomen sus precauciones. Está bueno que la, ahí sí que la protesta, es muy fundamental, pero tomen sus precauciones, hay mucho virus también en donde ustedes pueden salir a afectarlos. Por favor, Roy. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias, licenciada.